los cinco minutos de dios 3 de abril en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén no basta con querer una cosa es indispensable poner los medios para alcanzarla porque querer una cosa y no poner los medios una de dos o es una simpleza o es una cobardía una simpleza que pretende alcanzar las cosas sin esfuerzo sin trabajo sin emplearse a fondo o una cobardía que no deja desarrollar las fuerzas del espíritu las inhibe afloja los resortes de la voluntad el que lucha y al mismo tiempo confía en dios llegará a la victoria el que se esfuerza y también tiene fe en sus propios esfuerzos va por buen camino el que se emplea a fondo con optimismo y no mira tanto al trabajo cuanto al éxito que coronará el trabajo es digno de que dios mismo esté de su parte y lo apoye y si dios está de su parte ya puede dar por descontada la victoria victoria que no les llegará quizás por sus esfuerzos sino por la ayuda de dios pero ayuda de dios que exige que nosotros pongamos nuestros propios esfuerzos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén